Existen inquietudes en el entorno, sobre todo quienes están en la mejora continua y en los sistemas de calidad, Kaizen y todo esto, en donde me dicen, es que yo resuelvo, pero reincide el problema. Es decir, ¿cómo le hago para que las soluciones se queden? Corregimos el síntoma, pero no sabemos llegar al origen. Necesitamos un curso de diagrama de pescado para poder analizar mejor las causas. ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Cómo le hago para desarrollar a mi personal para que haga más mejoras y encuentre mejores causas raíz? Entonces entendemos que el tema de poder llegar al origen de las cosas es uno de los temas que nos cuesta más trabajo. No solo en México o en Latinoamérica, es decir, también a los japoneses les cuesta trabajo. No crean que es un tema de raza o de cultura. Es que necesitamos entender otros elementos muy importantes que no son nada más aprender a usar una herramienta. Entonces el día de hoy vamos a hablar de ocho claves que consideramos importantes para poder mejorar tu capacidad y tu forma de hacer análisis causa-raíz. ¡Gracias! 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 Entonces en la presentación ustedes pueden ver con más precisión y mayor, más claridad. ¿Está bien? Espero que puedan ver ya la pantalla y es en donde dice las ocho claves para mejorar el análisis de causa-raíz. ¿Cuáles? Entonces hay muchas más habilidades, por supuesto, pero el día de hoy queremos enfocarnos básicamente a ocho y no necesariamente todas tienen que ver con el uso de herramientas. ¿Está bien? Que esa es una parte que considero muy importante. Entonces vamos a ir platicando con ustedes de este tema, ¿no? Bien. Entonces como les mencionaba, recibimos mucho este tipo de comentarios, ¿no? Y tratamos de responderlos, tenemos algunos tips que inclusive hablan de estos temas y queremos el día de hoy hablar de ocho claves, ¿no? Uno, que tiene que ver en el sentido de que no vas a encontrar el análisis, la causa-raíz de un problema que no has perfectamente definido antes. O sea, hay un tema previo que si no está bien definido el problema, te va a costar más trabajo encontrar las causas. Dos, es importante que entiendas cuál es la naturaleza del problema que tienes. Y esto tiene que ver con cultura estadística o con el sentido común, lo van a ver al rato. Pero queremos encontrar las causas de todo tipo de problemas cuando ni siquiera entendemos qué tipo de patrón de problema tenemos. Y por lo menos hay dos, vamos a hablar de ellos. Es importante entender también, antes de empezar a hacer un análisis de causa-raíz, entender si las personas o las máquinas o los procesos que están ejecutando una tarea, están siguiendo o no están siguiendo los estándares de operación. Es decir, porque muchas veces el origen de lo que te está sucediendo es porque no se están respetando los estándares de operación. Cuatro, has focalizado el problema. En México al menos decimos el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tratar de resolver un problema general muy, muy amplio, pues evidentemente te va a costar más trabajo encontrar la causa-raíz que si haces una focalización del problema en sus diferentes subproblemas. Y para eso hay herramientas muy útiles para hacerlo, muy sencillas. Es muy importante que sepas cómo redactar las causas, porque una de las cosas que pasa en cualquier idioma es que utilizamos herramientas, puede ser el diagrama de Ishikawa, por supuesto, el diagrama de espinas de pescado, pero la manera en que decimos cuáles son las posibles causas, que en el método científico son tus hipótesis, están mal enunciadas. Entonces, nunca vas a alcanzar la causa-raíz. Siguiente, hay que entender que hay causas técnicas, las causas que originan el problema, pero en el entorno existen otro tipo de factores que alimentan que te sigas equivocando, se llaman causas sistémicas. Entonces, tenemos que entender que existen causas técnicas y causas sistémicas. Tenemos todo un webinar, todo un webinar en donde solo hablamos de las fallas que tenemos porque no entendemos que hay causas técnicas, causas sistémicas y causas de la no detección. Yo los invito a que lo vean. Por otro lado, pues, ¿por qué se da la reincidencia del problema? Y esto, pues, puede tener varios orígenes. Les vamos a compartir una de por qué hay una reincidencia del problema. Y el uso de herramientas, es decir, ya sea que no te sabes todas las herramientas o la que más te sabes o la que yo veo que más se usa en México, se usa mal, que es el diagrama de Ishikawa. Entonces, vamos a hablar de esas ocho el día de hoy. Ahora, ¿qué es causalidad? Porque si vas a buscar la causa de algo, pues, hay que ponernos todos de acuerdo que es una causa. Y la causa, básicamente, es el principio o es el origen. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. El origen de un resultado es el efecto. El resultado es el efecto. Entonces, yo quiero saber por qué se origina un determinado fenómeno o cuál es el origen de ese problema o ese efecto, si es que todavía es a nivel de síntoma. Entonces, una causa es todo aquello que genera un problema, un efecto, un fenómeno. ¿Está bien? Y esto lo digo porque en español, cuando uno dice causa, también es cuál es tu causa. Pero eso no, eso ya empieza, es cuál es tu motivación. ¿Está bien? Y habría que separar esa parte. También hay que entender que la causalidad tiene que ver con la relación entre una causa y su efecto. Es decir, entre las cosas que suceden, entre las cosas que haces y lo que se genera o las consecuencias de estas acciones. Por eso se dice es una relación causa y efecto. Y en tercer lugar, hay que entender que la causalidad es una conexión, es una conexión que existe entre las causas o el origen de los fenómenos y los resultados del mismo, ya sea en impacto, magnitud, etcétera. Es decir, por eso es que la pregunta que se utiliza mucho es ¿por qué? Es decir, es ¿por qué me pasó esto? O ¿por qué está sucediendo esto? Que sería más correcto. Pero lo que uno tiene que buscar no es la justificación de por qué sucede, sino el origen de por qué se está dando ese fenómeno, ese problema o esa situación. Entonces, eso es lo que implica normalmente el tema, el término o tema de causalidad. Que creo que eso, pues para todos es bastante, espero que sea bastante, bastante claro, ¿no? A veces no lo es, pero esperamos que sea bastante claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer, la primera clave? La primera clave que queremos compartir con ustedes es, tienes que saber enunciar correctamente el problema. Es decir, si vamos a hablar de análisis causa-raíz, es que estamos hablando de que existe un problema y existe una desviación. ¿Está bien? Es decir, no es una solución. El análisis de causa no se puede utilizar o no se debe utilizar cuando tú dices ¿cómo le hago para? Porque ahí ya estás en modo solución, sino más bien sería ¿por qué tengo este problema? Entonces, el paradigma que utiliza el análisis causa-raíz es el paradigma de solución de problemas, también conocido como el método de investigación. Entonces, nosotros necesitamos entender en primer lugar, ¿cuál es el problema? Ahí lo ven ustedes. Y evidentemente, cuando ya está claro el problema, entonces, ¿cuál es el origen del problema? Y una vez que encuentras el origen del problema, pues tratas de generar soluciones, ¿verdad? Que no solo mitigan el problema, sino que también eliminan las causas que generan el problema que tú no quieres. Y finalmente, pues hay que cerrar como todo un círculo, un ciclo, y en este ciclo, pues hay que implantarlo, hay que estabilizar el proceso, hay que estandarizarlo, ¿verdad? Hay que capacitar a la gente para que lo que has logrado no te vuelva a suceder. Pero ahora, ¿qué es un problema? Y esto lo hemos dicho, tenemos webinars completos donde hablamos exclusivamente de cómo definir un problema, cuáles son sus características, cuál es la diferencia entre un problema y un objetivo, entre otros. Yo los invito a que los vean. Pero, y el método de solución de problemas, pero un problema es una desviación. Y una desviación lo que significa es que hay una distancia, hay una distancia, como ustedes la pueden ver ahí, hay una distancia entre dónde estás y dónde quieres estar. Ese querer estar normalmente es un estándar, es un objetivo, es un requerimiento del cliente o es una meta. Tú tienes que entregar 2,000 piezas a las 8 de la noche. Bueno, pues ahí está, ahí está el objetivo. Y entonces habrá que ver si ese día fuiste capaz de entregar el número de piezas en el lugar correcto, a la persona correcta y en la cantidad deseada, ¿no? Muy bien, entonces una desviación es lo que deberíamos nosotros entender como un problema. Esta es la primera clave. Cada vez que ustedes hablen de que vamos a resolver un problema, lo primero que tiene que estar claro es la desviación. Lo voy a poner así, si me ven en la camarita. Es una desviación, es una diferencia. Entonces, si una persona tiene 38 grados de temperatura, ese no es el problema. El problema es la diferencia que hay entre 38 y 37 y medio o 37. ¿Está bien? Ese grado o grado y medio de temperatura, ese es el problema. Entonces, va de nuez. Un problema es una desviación y tiene que estar perfectamente delimitado. Y eso te va a permitir, entonces, enunciar mejor el problema. El problema nuevo, entonces, en conclusión, es una desviación. Y esa desviación, pues, va a ir vinculada a cuál es el origen o la causa de la desviación y cuáles deberían de ser las soluciones para reducir ese origen que me genera esa desviación. Si ustedes ven este ejemplo, pues, es más que claro. ¿Cuántos de ustedes, cuando van a empezar a hacer un análisis causa-raíz, están utilizando estos enunciados como problema? Yo los he visto en cabezas de espinas de pescado muchísimas veces. Excesivos gastos, falta de abasto, bajas ventas, tiempo de espera, mala actitud. Díganme ustedes, contéstense ustedes. Los análisis de causa-raíz que he hecho, ¿así están redactados el problema? ¿Así está redactado el problema? ¿O está redactado de esta otra manera? En lugar de decir excesivo gasto, es mejor decir, hay un sobre ejercicio o ya te pasaste del presupuesto por más de un millón de pesos en el departamento o proceso X. Pero al menos está claro, tenías un presupuesto y ya te pasaste por un millón de pesos. En lugar de decir falta de abasto, es mejor decir, estamos negando el medicamento al 38 de cada 100 personas de pacientes con receta en la farmacia donde deberíamos poder surtir todo. Y así sucesivamente, no voy a leer todos los ejemplos, pero el buen análisis de causa-raíz, la primera clave es precisamente saber enunciar el problema como una desviación entre dónde estás y dónde tienes que estar. El problema no es una simple descripción de lo que no te gusta. Repito, un problema no es lo que no te gusta, es el enunciado de una diferencia entre dónde estás y dónde tienes que estar. Y esto tiene que ser parte de la cultura de toda tu organización para que des el primer paso correcto para la solución o Kaizen de ese problema. Muy bien. Evidentemente, pues como dice nuestra lámina, no utilices adjetivos bonito, bueno, malo, mal abasto, inadecuada comunicación, baja productividad. Esos no son buenos enunciados de un problema. Clave número dos, hay que entender la naturaleza del problema antes de que hagas cualquier cosa. Estoy hablando del enfoque preventivo, porque evidentemente cuando surge un problema, pues tú tienes que tomar una acción, pero esas se llaman acciones de contingencia. Es decir, si se te sube la calentura, pues tienes que ponerte algo para que se te baje la temperatura, pero esa no es la solución. Eso es simplemente una acción de contingencia. Si te cortas, tienes que ponerte un vendaje, un curita, decimos en México, ¿verdad? Para que no te siga saliendo sangre. Pero eso no ha resuelto el problema. El problema es por qué te cortaste, cómo te cortaste y cómo le hacemos para que nadie se vuelva a cortar. Entonces, pero una vez que tienes el tiempo, una vez disparada la acción de contingencia, una vez que ya puedes estar ubicando el porqué de las cosas, diríamos nosotros, tienes que entender cuál es la naturaleza del problema que tienes. Ahora, ¿a qué me refiero yo con la naturaleza del problema? Miren, básicamente, y quienes me conocen saben de esto, de estos diagramas, pero en esencia es que hay tres grandes tipos de problemas. Tres grandes tipos de problemas. El primer tipo de problema es que estás desviado. Estás desviado con respecto a una expectativa, con respecto a un objetivo. Tú le quieres pegar al centro. Pero me desvías para arriba. Estás descentrado. Sería lo que se llama una desviación. ¿Cómo lo puedes ver a lo largo del tiempo, a lo largo de una serie de tiempo? Bueno, pues con la gráfica como la que ustedes pueden ver a continuación. Ahí te das cuenta. Y es por eso que en las gráficas de control o en las series de tiempo, tener demasiados puntos por encima de lo que se conoce como la tendencia central, pues habría que declarar que hay un proceso que puede estar fuera de control, porque es un proceso que está desviado. Puede estar bastante estable. Es decir, donde pones el ojo, más o menos por ahí va la bala. El tema es que toda esa mancha de disparos está un poquito desviada. Esto es lo que se conoce como un proceso desviado. Y la manera de resolverlo es distinto, porque los procesos que están desviados se pueden corregir o se pueden resolver con las variables que ya conoces, con las variables de proceso. Si controlas temperatura, presión, tiempo, cantidad, metraje. Si ya los controlas hoy, básicamente con las mismas variables, puedes casi estar seguro que puedes controlar o eliminar esa desviación. Entonces tu pregunta tendría que ser ¿por qué alguna de mis variables no está funcionando? Pero si tienes un problema tipo 2, que sería este de dispersión, es decir, que estabas muy bien, pero por alguna razón a lo largo del tiempo tu proceso se dispersó, es decir, se vuelve impredecible, este sí es un problema complejo y es un problema de variación. Y los problemas de variación se atacan diferente que los problemas de desviación, porque el problema de variación lo que significa es que están entrando en juego más variables que las que hasta el momento jugaban antes. Entonces el enfoque de tu análisis de causa raíz, normalmente pues se tiene uno que estar preguntando, ¿está bien? ¿Qué otras variables están en el juego del proceso que hacen que mi proceso se haga disperso? Entonces, por más que quieras volver a optimizar las variables que ya conoces, no vas a estabilizar la variación. La variación es un fenómeno que se da porque hay variables que no controlas. Entonces eso hace que el análisis de causa raíz tenga ese enfoque, cuáles son las nuevas variables o relaciones entre las variables. Y también tenemos este otro tipo de casos, en donde tu proceso es bastante bonito, pero a veces se equivoca. Y estos se llaman outliers, o se llaman procesos extraordinarios, sucesos, puntos anormales, se dice en la teoría. Y esto, pues, ¿qué es lo que tú tienes que defender? Tú tienes que defender que tu proceso está muy bien. ¿Para qué haces un análisis de causa raíz para mejorar el proceso? ¿Para qué haces un análisis de causa raíz para mejorar el proceso? Si el proceso está bien, más bien tendrías que hacer todo un análisis para entender por qué en ese día pasó eso. Y hay que enfocar todas las pilas a entender la naturaleza de ese punto extraordinario, ese caso outlier, ese caso eventual, atípico, y tratar de conocer el por qué para poder entonces, con ese conocimiento, fortalecer tu proceso. Pero el proceso está bien. Si ustedes quitaran ese puntito que está con rojo, se darían cuenta que el proceso es extraordinariamente bueno. ¿Qué le falta por aprender? Sí. Entonces, es por eso que decimos que hay una diferencia en la manera en la que debes de atacar el análisis causales, los problemas, porque hay por lo menos tres tipos de problemas. Y normalmente lo que uno ve cuando ve cómo están aplicando esto de Kaizen y otros modelos de mejora, pues prácticamente hacen un pareto, demuestran que hay un problema, y ya se quieren ir al análisis causa raíz. Y no han demostrado, no han dicho explícitamente si su problema es de desviación o si su problema es de variación. Claro, en el peor de tus pesadillas, tendrías una combinación de que tienes un problema de dispersión o variación a un lado, a un problema de desviación. Entonces, sí, tienes una combinación doble, ¿no? De dos cosas. Entonces, hay que entender la naturaleza del problema, porque así vas a ser más efectivo en tu análisis causa raíz, ¿no? ¿Ok? Tercera, ¿cuántos de ustedes realmente hacen esta definición de la naturaleza del problema? Yo creo que casi nadie lo hace. Por otro lado, tercero, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a asegurar y entender si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los estándares de operación. No digo que hagan toda una auditoría de calidad o una auditoría en sitio, pero básicamente lo primerito que hay que ir a ver cuando surgen algunas desviaciones, la primera pregunta es, ¿se está o no se está cumpliendo con los estándares de operación? ¿Está bien? Y de ahí puede ser que no exista el estándar de operación. Pero digo, ¿por qué se esperan hasta hacer un diagrama de pescado para que una de las espinas diga no hay procedimiento? Caramba, hombre, no se necesita haber hecho un diagrama de espinas de pescado, para darse cuenta que no se está respetando el estándar de operación porque no existe o porque existe pero no está correctamente actualizado o porque era un manual que venía de otro país y lo tradujeron literal al español, pero nunca le preguntaron a las personas que usan el manual si ese español en el que está redactado es entendible o no para los locales. Porque además el español de México no es exactamente igual que el español que se le habla y se escribe, ¿verdad? y se bromea en otros países de Centro y Sudamérica o en España. Entonces tenemos un tema de los estándares de operación. Esa sería la siguiente clave. Tenemos que evaluar entonces el cumplimiento de estos estándares. Siempre que hay un problema tipo 1, tipo 2, tipo 3, tenemos que ir al lugar de los hechos si es posible y si no con datos históricos o datos que están emanando del proceso y la primera decisión que tienes que tomar es decir ¿se están o no se están cumpliendo con los estándares? Si te fallan los estándares, pues hay que mejorarlos. Ya tu proceso ya te puedes ir a algunas soluciones, tal vez correctivas, pero las estás viendo desde una perspectiva diferente. Hay que mejorar y controlar los hallazgos en temas de cumplimiento de dichos estándares. Yo de verdad no entiendo cómo se pasan semanas y hasta que les toca hacer el paso de análisis de causa salen este tipo de hipótesis de que ahora resulta que las personas no estaban respetando la hoja, el estándar técnico, el procedimiento estándar, que no lo estaban siguiendo y respetando. Y no es culpa de la gente, repito. Puede ser que el procedimiento esté mal. Entonces a eso se refiere esta clave. Y es por eso que desde Japón y desde siempre se ha hablado de que hay un ciclo que no es PDCA. El ciclo de la rutina diaria es un ciclo SDCA, Estandarización, Ejecución, Verificación y Acción. Es DCA. No es diferente al PDCA, simplemente este es el ciclo de la rutina diaria y nace con estándares. Y tenemos videos en nuestra base de datos, para ustedes también, donde hablamos en particular de la diferencia entre el ciclo de SDSA, de CDCA y del ciclo de PDCA. Muy bien. Nada más no le digan ciclo de DEMIC, porque el PDCA en realidad, en realidad, no es el ciclo de DEMIC. El ciclo de DEMIC es otro. Ahora, es importante entonces que para que puedan dirigir mejor su análisis de causas, entiendan o descarten si se están o no se están cumpliendo de entrada, las maneras y los protocolos estándares. También yo creo que eso sería importante, porque si lo detectan de inmediato, las soluciones son un poquito más rápidas. Y a lo mejor ahí se acabó y se resolvió el problema. La siguiente clave es, pues el que mucho abarca, poco aprieta. En inglés se dice drill down o deep dive. Tenemos que profundizar en el problema. Si tú me dices, es que mi problema es que tengo tiempos muertos. Bueno, sí, pero tiempos muertos hay de diferentes tipos. Ese es el dolor de cabeza de muchas organizaciones que saben que hay paros en las máquinas, pero no las han catalogado. No saben de qué tipo son. Bueno, pues ahí el primer reto es que lo puedan medir, lo puedas documentar. Pero la manera de explicar esto es muy sencillo. Es decir, tenemos que entender que hay una problemática que puede ser mermas o puede ser paros, pero yo lo que quisiera es atacar el principal tipo de paro. Entonces te vas a ir sobre el problema específico. Y una de las herramientas, pues más bonitas, más fáciles, más interesantes, pues es la gráfica de pareto, ¿no? Con la cual voy a hacer este ejemplo. Pueden ustedes utilizar otra herramienta, no importa. Pero como la que ven ustedes aquí, pues hago un primer pareto, que es el que está del lado izquierdo, y del total de los diferentes tipos de errores o de los diferentes tipos de mermas que tengo o diferentes tipos de paros que tengo, pues yo decido escoger el tipo A, A de Andrés. Pero tengo los datos suficientes para decir, bueno, y ahora estos paros que son 44, 44 en número o 44 horas, lo que ustedes digan, ¿cómo puedo dividir ahora esos 44 en errores de nivel 2, en factores de nivel 2? Y entonces aquí estoy tratando de explicar dónde está el 80-20 o dónde está la mayoría, ¿no? De los errores tipo A, que en este caso serían A1 y A2. Espero que le, pues eso ya debería de ser muy del conocimiento de todos ustedes. Y si todavía tengo datos y digo, oye, pero ¿cómo son los de tipo A1? ¿Cómo puedo separar los tipo A1? ¿Qué sería esta barrita de color violeta? ¿Cómo puedo todavía volver a estratificar los tipo A1? En A1-1, A1-2, A1-3. Esto que se llama estratificación, ¿no? La primera estratificación, la segunda estratificación, la tercera estratificación, me ayuda a focalizarme en el problema específico. Entonces, mucho más sencillo decir por qué tengo el problema A1-1, que sería el ejemplo del pareto, que decir por qué tengo tantos problemas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. En que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, sí hay que hacer el drill down, la estratificación de la problemática en problemas, del problema en factores, y así sucesivamente, para poder aplicar mejor, ¿verdad? La regla de los cinco por qué es utilizar alguna herramienta. Con esto, estas claves que hemos platicado hasta ahorita, es sumamente interesante que a lo mejor tu problema ya lo resolviste nada más con estas claves. No tienes que hacer todo un enfoque de uso de herramientas de causa muy exhaustivo, porque realmente ya encontraste el factor que te genera el problema. Entonces, ya te puedes ir a la solución. Muchos problemas se pueden resolver de esta manera. Es decir, hacer bien el entendimiento de la situación actual. Pero, en general, pues la disciplina del análisis causa-raíz es esta. Es cómo logramos que las personas no ataquen el problema general, sino aprendan a estratificar en sus problemas, en factores, ¿verdad? Que nos ayuden a focalizarlo. Y entonces, así puedes hacer a lo mejor en un año cuatro o cinco mejoras, aunque sean del mismo gran tópico, de la gran problemática. Pero te vas sobre merma uno, merma dos, merma tres, de manera muy ordenada. Eso sería parte de esta clave. Siguiente clave, ¿no? La siguiente clave para poder hacer un buen análisis de causa-raíz, y espero que ustedes lo compartan conmigo, tiene que ver en la manera en que escribimos o decimos, ¿verdad? O redactamos, pues, como lo quieran decir, los diferentes causas. ¿Qué significa esto? La verdad es que somos muy, muy chistosos cuando hablamos, ¿no? Es decir, vean ustedes el ejemplo que está aquí. ¿Por qué se accidentó un autobús, o un bus de pasajeros? ¿Por qué se accidentó? Entonces, algunos van a decir, por falta de pericia, por exceso de velocidad, por mala supervisión, por falta capacitación, porque no checó su unidad antes de salir. ¿Está bien? Bueno, pues, si ustedes tienen ese tipo de espinas en sus diagramas de Ishikawa, es que no saben analizar causas. Y no es culpa del diagrama de Ishikawa, es un tema de que ustedes no han entendido lo que significa la correcta descripción y enunciado de un factor o de una causa. Pero lo que está de este lado, el lado izquierdo, son puros juicios, son juicios de valor. Están diciendo que le faltó pericia. ¿Qué diferencia sería que lo redactaran como está del lado derecho? Es decir, solo 50 horas de experiencia en el manejo. Cuando, pues, el benchmark en la industria es que todo el mundo tiene que tener al menos 500 horas de manejo para poderse considerar un buen chofer. Es muy diferente decir lo que está del lado derecho que como normalmente nos gusta redactar las causas. Decimos, exceso de velocidad, pues, mejor dir que iba a 150 kilómetros por hora en una zona de 80. Espero que se, que nos demos cuenta de esta diferencia. Es toda una cultura, es toda una cosa bonita esto de la Nesca o Sarraís. A veces decimos mala supervisión en lugar de decir es un conductor con antecedentes similares. ¿Está bien? O sea, porque estaba tomando alcohol o lo que ustedes digan. Y así sucesivamente. Ahora, nada más hincapié en estas últimas dos. Cuando ustedes se preguntan por qué se accidentó el autobús, hay algunas personas que no entienden la definición de causalidad y entonces creen que el contestar la pregunta por qué es que tienen que explicar qué es el problema. Entonces, sí, existen muchas lluvias ideas donde dices por qué se accidentó el autobús. Ah, pues porque se volteó en la curva. Bueno, pues es lo mismo, nada más me estás explicando el accidente, pero no estás yendo a un nivel de entendimiento de la causa. A lo mejor, claro, lo que debería haber escrito desde el título debería haber sido por qué se volteó el autobús en la carretera. ¿Está bien? o por qué se salió de la carretera. Pero cuando ya las personas empiezan a darte este tipo de causas que no son causas, tú tienes que cuestionarte si realmente la manera en que está redactado el problema es el más correcto y específico o no. Porque aquí, como dice, por qué se accidentó es general y cuando la gente dice bueno, se accidentó porque se volteó o se accidentó porque se salió de la carretera, entonces, más bien las preguntas del huay huay ¿por qué? ¿por qué? tendrían que ser las de aquí abajo. ¿Está bien? Eso nos lleva entonces a que uno de los errores que más cometemos en las lluvias de ideas cuando hacemos análisis de causa es que estamos utilizando justificaciones, es decir, más bien estás explicando el por qué te equivocaste, ¿no? Pero no. ¿Cuál es el origen del error? ¿Buscan culpables? ¿Verdad? O están dando un pretexto. Estas son cosas que hay que evitar en la redacción de las causas. Las segundas, el uso de adjetivos o juicios de valor como los que acabamos de ver, mala supervisión, falta de pericia, inadecuado uso de un determinado proceso. y el tercero es que nos encanta utilizar la palabra falta y entonces decimos es que falta capacitación, falta entrenamiento, falta comunicación. Pues yo nada más pregunto ¿cuáles entonces van a ser tus soluciones? Y es muy chistoso para mí cuando dicen causa, mala, capacitación, solución, dar capacitación. no hay mayor beneficio científico en lo que estamos haciendo. Básicamente lo único que estás diciendo es yo quiero que a la gente se le capacite y por lo tanto la causa es que no hay capacitación. Entonces problema, la gente se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque falta capacitación. Solución, dar capacitación. Bueno, si ya sabes que hay que dar capacitación no pierdas tiempo haciendo un análisis de Ishikawa. Vete directo a la solución. Ahora, si no es esa la mejor solución entonces sí mejor entienden por qué la gente se equivoca, por qué la gente se accidenta, por qué la gente comete errores o por qué la máquina genera defectos. Y entonces de manera muy correcta enuncia tus causas pero no utilices ninguno de los tres enunciados que estamos mostrando ahorita en la lámina. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo pero esa es la clave. Después tenemos que entender que hay también factores que inducen a la causa raíz. Es decir, tú puedes encontrar la causa raíz pero aunque restrates de resolver la causa raíz vamos a suponer que sea la ignorancia y entonces tú encuentras que la persona pues necesita tener mayor capacitación en una determinada habilidad o técnica. entonces bueno pues el efecto o el problema se da porque hay una causa técnica entonces estas causas técnicas son los factores que originan del fenómeno o el problema. Si es que la persona no sabe pues la causa entonces pues hay que capacitarlo. Punto. ¿Está bien? Sin embargo existen otro tipo de causas que vale la pena mencionar que son las causas que son sistémicas es decir son causas o factores que se encuentran en los sistemas de gestión de las organizaciones puede ser el sistema de reconocimientos ¿está bien? Puede ser algún proceso que tenga que ejecutarse de reporte ¿no? Y esto lo que hace es que por más que la persona técnicamente trate de prevenir un error este otro engrane lo está forzando a que lo siga haciendo ¿está bien? En el caso del autobús ¿por qué se voltea un camión o por qué tiene un accidente un camión? Y alguien podría decir por exceso de velocidad porque va a 150 kilómetros por hora en una zona de 80 ¿correcto? Entonces tú dices hay que capacitar al personal hay que poner esto hay que poner el otro para que no vaya en exceso de velocidad pero lo que la causa sistémica en este ejemplo sería que es muy común en nuestros países es que la persona no gana por cumplir con el estándar la gente gana por el número de pasaje de personas que sube al autobús entonces pues la persona claro que quiere ir más rápido porque entre más rápido va más rápido llega al destino y más personas puede subir y entonces pues por más cursos y por más cosas que hagamos pues la persona tiene una causa sistémica un factor externo que lo está induciendo a que se genere ese error ¿está bien? A veces nos quejamos de la calidad pero si tus incentivos están en función de la producción y no en función de la calidad aunque tú encuentres el origen del problema del defecto hagas todo lo que tengas que hacer para reducir los defectos si las personas lo que quieren es sacar la producción es donde empezamos a tener causas sistémicas y entonces estos son factores asociados a la administración que todo el día están induciendo la causa técnica si quieren ver un ejemplo pues sería este si yo voy a 120 kilómetros por hora en una zona de 60 en una zona de curvas y con una experiencia solo de 50 horas de manejo esas serían las causas técnicas si yo resuelvo las causas técnicas pero no me doy cuenta que les pago por viaje que los penalizo si llegan tarde y que además ya tienen programado otro viaje una vez que lleguen al primer destino pues la persona cuando va retrasada la verdad es que ni quiere perder el pago ni quiere perder el bono y tampoco quiere perder el siguiente viaje entonces este es un ejemplo donde hay dos grupos de causas las causas técnicas y las causas sistémicas entonces un buen análisis de causas y todavía no estamos hablando de grandes herramientas ni nada es decir tenemos que entender que hay causas que son atribuibles al proceso a la tecnología que se está usando y otras causas que son atribuibles al sistema de administración después tenemos otra clave que es la de por qué se repite el problema si yo ya lo había resuelto que es una de las quejas pues más comunes primero habría que entenderlo porque la queja yo la entiendo es decir vuelven a pasar se me volvieron a pasar las cosas que yo ya había resuelto y entonces pasan los meses y otra vez nos volvemos a equivocar y por qué nos equivocamos bueno entonces hay varias razones de esto pero hoy voy a tocar básicamente una que tiene que ver con el que no estamos estandarizando correctamente entonces se da una ocurrencia tú lo resuelves y ahora se da la reincidencia y entonces entras otra vez en el mismo ciclo porque las soluciones que se implantaron no fueron suficientes para eliminar el problema de raíz pues no pues básicamente es por dos bueno una es que no encontraste la causa raíz pero bueno no estamos hablando de eso estamos hablando de que si encontraste la causa raíz si actuaste sobre el problema pero con el tiempo te vuelve a pasar entonces una de las de las causas del por qué sucede esto tiene que ver con el sistema de estandarización de la organización y esto no es un tema trivial es decir el tema de la estandarización en una empresa es sumamente importante analizarlo ¿por qué? pues porque cada vez que hay una mejora debería de haber una revisión de los estándares ¿no es cierto? es decir el hecho de que existe una mejora implica que te saliste de la rutina diaria y le dedica este tiempo adicional a hacerle una mejora que impacta en la rutina diaria entonces pues primera pregunta sería ¿cuántas de las mejoras que se hacen realmente se documentan? y a mí me pues les digo a mí me contestan no pues está documentado en el formato de solicitud de acción correctiva y preventiva perfecto pero pues se quedó ahí en ese formato de solicitud de acción correctiva y preventiva un capa o se quedó en un formato de 8Ds ¿no? de quick response o se quedó en un formato básicamente de short kaizen de antes y después por ejemplo ¿no? la pregunta sería ¿en qué momento esa mejora cuando pasas de que algo está mal en el día a día entonces yo tengo que hacer una mejora con los pasos que quieras 8 pasos de Michael OXIA pero ¿en qué momento las acciones que ya te funcionaron las vuelves a alimentar a tu estándar? y lo más común es que no lo hacemos hay empresas hoy que pueden estar haciendo cerca de 5000 mejoras al año y dependiendo del número de personas pero estamos hablando de empresas que seguramente tienen más o menos 1000 personas entonces por lo menos una persona hace 5 mejoras al año para que tenga 5000 la pregunta sería ¿se hicieron realmente revisiones ratificaciones o mejoras a los sistemas de gestión a los manuales instrucciones técnicas todo de la empresa se mejoraron los cursos de inducción de la empresa y yo pienso que a la velocidad a la que vamos resolviendo y haciendo Kaizen resolviendo problemas hoy todos los trimestres en México la pregunta sería si el proceso de administración de la gestión de los estándares tiene la misma flexibilidad y agilidad para estar actualizando los estándares y no solo es en los manuales sino en la capacidad de seguir capacitando y entrenando a las personas y yo lo que veo es que no es que te falle el análisis causa raíz la esencia de esta clave es que lo que te está fallando no son las herramientas los métodos que pueden ser 8 pasos de Mike Short Kaizen a 3 8D SMED ergonomía pónganle el nombre que quieran el problema no es de métodos el problema es que hay muchas mejoras que se quedan abiertas en un documento que nunca alimentó al proceso de estandarización entonces por ejemplo las órdenes de trabajo de mantenimiento cuando las mejoras de mantenimiento se han traducido en mejoras a los estándares muy raro ¿no? al menos en muchas empresas como que apenas se dieron cuenta de que mantenimiento hace mejoras cada vez que hacen una reparación grande o una reparación que prevenga que vuelva a suceder es una mejora preventiva y no se documenta y no alimenta el sistema de estandarización a eso me refiero ¿cuántos tickets verdad? de servicio se levantan se resuelven y nunca se documentan por ejemplo las mejoras de TI de IT muchos tickets muchas mejoras poco estandarización pues claro que te vas a volver a equivocar seguro te equivocas muy bien entonces en este tip no es el problema no está en el análisis de causa raíz el problema está en tu proceso para documentar las mejoras para incidir en diferentes medios de estandarización y cómo este proceso se hace flexible ágil que nos vaya a permitir documentar capacitar acreditar y validar los resultados que se generan y cuando este proceso de estandarización no está listo los primeros que dicen ya deja de hacer mejoras son los de aseguramiento de calidad los del sistema de gestión o te lo dicen de otra manera te dicen ahorita no documentamos la mejora porque tenemos auditoría el mes que entra o sea que voy a seguir haciendo el proceso mal porque tengo una auditoría el mes que entra en lugar de hacerle una mejora al proceso de estandarización capacitación documentación y réplica ahí es donde tenemos que trabajar entonces repito no es nada más el análisis causa raíz sino en este caso el protocolo proceso de estandarización y dentro de lo que vamos en la penúltima clave nosotros tenemos que estar hablando de que no todas las relaciones causales voy a decirlo así son lineales o son unifactoriales entonces esto nos lleva a un cuadrito muy sencillito que ustedes pueden ver allí en donde pues si hay causas que son necesarias para que se dé un impacto para que se dé un fenómeno o se dé un problema pero hay causas que no son necesarias quiere decir que son este tipo de factores que cuando tú lo revisas dices yo pensé que era causa pero no es las causas necesarias son las que dices yo creí que es causa y si es causa está bien esto funciona ya muy bien en muchas organizaciones lo que no nos preguntamos es la las dos dimensiones que está la segunda dimensión que está separada en dos elementos como dice y esa causa que es necesaria es suficiente o es una causa que si es necesaria pero no es suficiente para impactar en el problema que quiere decir que para impactar en el problema si se necesita esta causa pero también se necesitan otras entonces es un conjunto de causas las que hay que eliminar o hay que atacar para que juntas por primera vez tú le puedas pegar al problema pero bueno normalmente estamos sobre todo cuando los equipos o los proyectos son juniors son jóvenes solamente tratas de encontrar causas que sean suficientes pero en la realidad existen muchas causas que pues si se necesitan controlar pero aunque controles esa causa no necesariamente resolviste el problema tienes que ajustar o controlar otras variables en conjunto con la primera y una de las cosas más chistosas que pueden pasarte es que las causas solitas no tienen impacto pareciera que no son causas pero cuando se dan las dos causas juntas y hay interacción entre las dos por primera vez tienes un problema entonces se necesita no de los factores sino de la interacción entre los factores eso quiere decir que si son causas necesarias pero nunca vas a ver el impacto cuando las aparecen solas el impacto solo aparece cuando aparecen juntas y entonces esto pues existen métodos estadísticos para poder analizar todo esto ¿no? y es importante notarlo entonces en un análisis de causa raíz la clave es estar pensando que más que un factor único y necesario que es el que define el problema la causa del problema pues se requiere entender que hoy pues hay que estar pensando siempre que hay interacción entre más de una variable o de más de un factor lo que muchos llaman multifactorial o este multivariado ¿no? pero bueno es igual en este ejemplo que pongo aquí muy sencillo y dice bueno pues para que tengas una buena planta pues necesitas muy buenas semillas pero si tienes puras buenas semillas pero no están en la tierra pues no sale la semilla y si la tierra por más buena tierra que sea no tiene agua y no tiene sol y no tiene otras condiciones pues nunca vas a tener la planta entonces si todas y cada una de estas son necesarias pero si tú las analizas por separado no son necesarias solo son necesarias cuando interactúan juntas y esto pues evidentemente nos da que la relación es multifactorial o multivariada o que necesitas tener esos dos componentes independientes actuando al mismo tiempo muy bien entonces esto obliga que las organizaciones tengan que aprender herramientas que nos permitan analizar este tipo de interacción este tipo de relaciones entonces no se espanten que de repente pues si hay que es necesario que tengamos que estudiar este análisis de varianza y regresión múltiple y diseño experimentos y otras cosas que serán tema de otros webinars pero lo que importa ahorita es esta cultura que tenemos que desarrollar en todo nuestro personal para que no piense que un problema solo tiene una causa sino que hay que entender esas interacciones entre los factores causales y por último la clave número 8 básicamente pues decirles que tenemos que usar bien las herramientas no voy a hablar de todas las herramientas bonitas que hay para análisis de causa será motivo de otro webinar o de otros webinars pero en esencia el que más se utiliza en muchas organizaciones es el diagrama de espinas de pescado y entonces pues si lo van a usar hay que usarlo bien tenemos webinars donde solo hablamos del diagrama de pescado pero nada más para darles un saborcito en la clave no usen siempre las 4M ok nadie dijo el doctor de Chicago nunca dijo que hay que usar las 4M las 4M vienen de una categorización de familias que aplican muy bien para la industria de ensamble en manufactura manufactura y ensamble pero no necesariamente las 4M aplican igual a un hospital está bien o aplican a otro tipo de problemas entonces la recomendación es que primero sepan que no tienen que usar a fuerza las 4M y segunda es que pues el diagrama de Ishikawa por poner un ejemplo el día de hoy la verdad es que primero hay que hacer la lluvia de ideas genérica como lo pueden ver aquí y cada uno de esos papelitos o post-its o lo que sea son posibles causas que salen en una lluvia de ideas correcto y ya después que tienes toda esta lluvia de ideas procedes o procederás a agrupar estas categorías estas causas las agrupas por familias ¿está bien? y entonces estas familias son las que se convierten en las famosas espinas grandes las espinas mayores pero no siempre van a ser Man Machine Material y Method Measurement Money Market y las que ustedes se quieran inventar o sea no tienen que empezar con M en ningún momento las espinas mayores del diagrama de pescado que son las familias de causas entonces como ven mucho del éxito de poder tener un buen análisis de causa raíz no radica en las herramientas radica propiamente más en desarrollar la habilidad para enunciar el problema uno para tener una cultura organizacional que permita que la gente registre eventos adversos mucha gente le da miedo anotar o registrar cuando se equivoca o cuando algo sale mal entonces pareciera que nunca nos equivocamos si no tenemos esa base de datos nunca vamos a llegar al enfoque preventivo porque nunca vas a poder entender la probabilidad de ocurrencia si no tienes historial de eventos pasados se debe de recomendar profundizar y focalizar en problemas específicos pareto 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 estratificación 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 y como pueden ver es necesario desarrollar la capacidad de enunciar los factores sin juicios sin adjetivos sin echar rollo como decimos en México sin justificarse sin echarle la culpa al otro sin dar la solución entonces hay muchas habilidades que nos faltan en general en las organizaciones y que por ello es que no necesariamente tenemos buenos análisis de causa raíz no son las herramientas es esta esta parte de habilidades de desarrollo humano que necesitan y de cultura de trabajo que necesitamos fortalecer entre ellos que no es cultura es el proceso de cómo se estandarizan las mejoras que se generan en una organización y no todas las mejoras vienen del área de calidad las mejoras pueden venir de diversas áreas como ya lo platicamos de TI de mantenimiento de seguridad de higiene de ergonomía de muchos lados entonces cómo lo logras hacer entonces pues un buen análisis de causa raíz requiere de habilidades lógicas y único sistema que lo promueve no solamente de aprenderse las 20 herramientas para el análisis de causa raíz este sería el webinar estas serían las 8 claves para hacer un ACR efectivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.